Ahora resulta que soy yo quien se va a marchar Ahora resulta que soy yo quien quiero olvidar Cierto que te juré amarte sin condición ¿Y cómo quererte así si no tienes corazón? Ahora resulta que soy yo quien te va a dejar Ahora resulta que soy yo quien no quiere amar Amar es una canción, amor es una oración ¿Y cómo quererte así si no tienes corazón? No queda nada de aquel encanto De esa ternura que me cautivó Solo mentira, de esa mentira De tu dulzura nada quedó No queda nada de aquel encanto De esa ternura que me cautivó Solo mentira, de esa mentira De tu dulzura nada quedó No queda nada de aquel encanto De esa ternura que me cautivó De esa ternura que me cautivó De esa ternura que me cautivó Solo mentira Solo mentira, de esa ternura De esa ternura que me cautivó Solo mentira, de esa mentira Gracias por ver el video